Bien, es momento de iniciar nuestra ronda de entrevistas y tenemos como invitado al profesor Humberto Montero. Profesor, muy buenos días. Bienvenido nuevamente a Radio Panamá. Y hay varios temas que queremos tocar con usted esta mañana. Queremos hablar sobre esto que inauguró el presidente hace unos días, el Centro de Operaciones Nacional de Escuelas, el CON, como se le conoce, ¿no? Para lo que va a ser el inicio del nuevo año escolar 2022, que ya se ha confirmado por parte del MEDUCA, ya es un hecho, ¿no? Pero antes que pasemos a ese tema, queremos también preguntarles sobre estos resultados nada favorables para Panamá y que se han dado a conocer recientemente en pruebas que se han hecho regionales. Que Panamá, mucho antes de la pandemia, ya en el 2019, presentaba malos cuadros, malas calificaciones. ¿Cómo se sienten ustedes a ser parte del gremio, de ese gremio docente, al ver estos resultados? Buenos días. Sí, buenos días. Gracias, licenciada Mirna, Alessandra, que Dios me la bendiga a usted y a mi Panamá, profesor Humberto Montero, representante de la Asociación de Maestros Veragüenses de Jamave. Sí, nosotros, este tema es importante, toda vez que nosotros lo hemos evaluado como organizaciones. Esta prueba no es la única que hemos recibido sobre la prueba ERCE, laboratorio latinoamericano, centroamericano, que es YESE, que es el que le da seguimiento a la prueba ERCE-TERCE, y también está la prueba PISA. Tenemos que recordar que en la administración Martinelli no se participó de la prueba PISA, no se participó. La prueba TERCE es para estudiantes de sexto grado y noveno grado, y la ERCE para estudiantes primero, tercero y sexto, que es el informe que dio la señora, que le dieron al Ministerio de Educación del 2013 al 2019. Mire, esta prueba de lectoescritura, de matemática y ciencia, nosotros somos conscientes del FODA, de las fortalezas que tenemos los docentes y las debilidades que de manera integral se ha tenido. Aquí nosotros hemos manifestado al Ministerio de Educación que tiene que cambiar. Primero, primeramente, el currículo, hay temas totalmente de los contenidos totalmente desfasados. El docente panameño está preparado porque tenemos la metodología, la pedagogía, la estrategia, la técnica, los métodos, pero no hay una alineación estándar de qué quiere Medusa. Así mismo pasó con la pandemia, qué querían de manera virtual que nosotros diéramos, porque nosotros damos tecnología, pero no lo buscaron. Hay debilidades en esto, aquí no se está buscando culpables, pero debe ser que nos debemos sentar ya para buscar una solución, padres de familia, médica, docente, una estrategia para fortalecer aquella inconsistencia que nuestros muchachos tuvieron en esta prueba. Mire, esta prueba se ha venido haciendo regionalmente. La señora Míntra Educación dijo de un programa de lectura, eso se dio en el 2019, antes de la pandemia, a terceros grados, y los muchachos salieron regular también. Porque nosotros lo hacemos regional para que salgamos a hacer la prueba internacional. Y eso nosotros lo vimos bien, que la prueba terce, PISA, ERCE, se haga regionalmente, pero tienen que prepararnos qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, porque las capacitaciones que nos dan a los docentes, mire, ahora nos van a capacitar en los programas de las 43.000 guías que van a dar de reproducción sexual afectiva. Y aquí hay otras cosas. Tenemos que prepararnos, nos van a dar capacitación del 31 de enero al 18 de febrero. Tres semanas. Oiga, una semana compartamos las cosas. El Ministerio de Educación, con la Dirección de Perfeccionamiento, no se pone de acuerdo. Estuvimos por debajo de la media de 700 puntos. Esto, vuelvo y repito, no hay que llamar culpables aquí, pero yo le hago un llamado a los padres de familia. Hay que monitorear a nuestros chicos, hay que estar encima de nuestros chicos. Ya yo sé que los chicos de noveno para arriba, octavo grado, son niños que a veces son independientes de hacer sus trabajos, sus tareas, los que no entiendan, para eso estamos los docentes. Vuelvo y repito, no quiero buscar culpables aquí, porque de inmediatamente, apenas que se dio esto, señalaron a los docentes. Algunos medios señalaron a los docentes, no, 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 no. Aquí no vamos a buscar culpables. Nosotros estamos preparados siempre y cuando el Ministerio de Educación cumpla con su responsabilidad y los padres de familia también. Ese es nuestro apreciamiento. No hay que buscar culpables y efectivamente hay que encontrar una solución, ¿no? Y no perder tiempo en señalarnos. Pero es que las deficiencias son muy básicas. Cuando dice que un niño de tercer y sexto grado, más de la mitad de los que hicieron la prueba, no son capaces de entender lo que lee. Eso es como muy básico, ¿no? Y que en matemáticas solo estamos por encima de República Dominicana y que estamos de últimos en la fila. Entonces el panorama de verdad que es aterrador. Sí, porque esto se dio, óigase bien, para estudiantes de primaria, la mayor población estudiantil y se hizo una encuesta para 10.000. Esta prueba fue 10.000 estudiantes. Mire, yo soy docente de primaria y en la mayoría de los casos doy a sexto grado, quinto o sexto grado. Y créame que a veces el docente se siente que, wow, no puede ser. ¿Tú por qué no hiciste la tarea en la casa? ¿Tú por qué no complementaste? Porque no todo se va a dar en el salón de clase. Son seis horas y media prácticamente. A mí me gusta la matemática, créame. Que yo le digo a mis chicos, wow, yo me siento como que me como una hamburguesa Big Mac cuando yo doy matemática y ellos se echan a reír porque me encanta la matemática. Nosotros tenemos esa metodología. ¿Y cómo se siente usted cuando usted queda a matemáticas y que es precisamente maestro de sexto grado? ¿Cómo se siente cuando ve esos resultados? Porque le afecta directamente a sus estudiantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, es que ahí voy. Cuando de repente usted ve que el chico, mire, estudia niños de sexto grado y la tabla de multiplicación, se tienen que aprender en casa. Digo, en el aula de clase, no. También tienen que ayudarnos los padres de familia a darle un seguimiento al chico. El chico ahora está en la era de la tecnología, en el celular, en el juego, y no le prestan atención. Cuando yo digo, hasta aquí llego, oiga, ¿qué pasa? Tienen que poner de su parte. Yo les hablo. Pero nosotros también, antes de enseñar, tenemos que darle valores, enseñar que esto lo va a hacer profesional en la vida. Eso es lo que nosotros queremos. Mire, el día miércoles, primero de diciembre, los educadores de este país estábamos de fiesta porque era el Día del Educador y fue la noticia que se nos dio también con el calendario escolar. Nosotros, ante las adversidades, tenemos compromiso, voluntad y responsabilidad. Queremos hacer las cosas bien. Yo hago un llamado a la ministra de educación. Que se siente con los verdaderos actores, los docentes, los padres de familia, y busquemos las alternativas, cómo van a ser las pruebas, etcétera, que no nos sorprendan para prepararnos posteriormente para mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, profesor, no quiero ni imaginarme los resultados si se hicieran esas pruebas ahora este año 2020 porque esta ausencia de clases presenciales realmente ha dejado una huella muy marcada, sobre todo en esa población estudiantil que se ha visto secuestrada también por las diferencias que surgen entre los sectores magisteriales, el ministerio, y están como atrapados en eso, ¿no? Solamente hace unas semanas atrás, profesor, leíamos un testimonio, una entrevista que se le hizo por parte de una colega periodista a una estudiante, estoy segura que usted debe haberla leído, donde ella decía que no ha habido ningún control, que ha sido un desorden, que no ha habido planificación, y que realmente las víctimas de todo esto son los estudiantes. Entonces, no quiero ni imaginarme si esto ocurría en estas pruebas en el 2019, antes de pandemia, no quiero imaginarme los resultados que pudiera arrojar una prueba semejante, de semejante importancia, ahora en este momento que estamos viviendo y que, como le digo, los estudiantes siguen siendo los más afectados. Mire, el Ministerio de Educación se la pasa haciendo programas y proyectos que a veces nosotros desconocemos, licenciada, y lo digo aquí muy objetivamente, muy responsablemente. Nosotros somos sorprendidos. Mire, como la guía, la guía ahora nos van a capacitar y ni siquiera hemos visto la guía, no se nos dio participación. Hay una mesa bilateral donde la ministra dirimimos todos los temas educativos, no temas salariales nada más, todos los temas educativos. Y nosotros no estamos para incomodar a los ministros o taculizar la labor de los gobiernos. Nosotros se ve así como que entorpecemos la labor de los ministros. No, es que cuando le damos propuesta, la engaveta, no nos escuchan, no nos escuchan porque el Ministerio de Educación implementa, eso va porque sabemos que es el ente rector de la educación, pero tú tienes que arroparte con los padres, familiares, los docentes de este país que conocemos de forma objetiva, la forma y el fondo de las situaciones del sistema educativo. Den el 6%, denle las herramientas, escuelas dignas. No, yo ya esto de dar clase debajo de un árbol, eso cambió, licenciada. Aquí Panamá debe contar con una educación de calidad porque es un derecho humano fundamental. Ah, pero si el dirigente habla, se molesta. No es eso. Yo he tenido buenas relaciones con los ministros, buenas relaciones, pero cuando vemos que nos quieren meter un golazo de hacer programas y proyectos de repente descabellados, nosotros no lo entendemos. Esto de las guías es un golazo también para ustedes a quienes van a capacitar, entonces. Correcto. ¿Sabes por qué les digo? Yo no estoy en desacuerdo. Esto es un tabú. Esto ha venido desde años atrás. Un tabú, créame, desde el año 2014 que se creó una situación cuando salieron los primeros borradores de estos libros y sectores que se molestaron con la guía que salían imágenes de niños escritos totalmente irresponsables y a nosotros nunca se nos llamó. Aquí dijeron que se creó una comisión que tuvieron personas especialistas en este tema para elaborar esta guía. Nunca se nos dio a conocer ni a los docentes, ni a los sectores magisteriales, ni a las asociaciones de padres de familia. Pregúntale a una asociación de padres de familia. Desconocemos, no se nos dio la participación. Ahora nada más nos llamaron al lanzamiento. Tengan que ustedes, eso es lo que ustedes tienen que dar. Sin darnos la participación. No estamos en desacuerdo. ¿Y están preparados para dar esa capacitación? ¿Manejan el material para poder transmitirlo correctamente a sus estudiantes? No, porque las 43 mil guías se van a entregar a partir del otro año, 2022, a todas las escuelas para que le llegue la guía al docente y el docente en la capacitación lleve las guías y nosotros vamos a cuestionar al facilitador porque nosotros hay cosas ahí que de repente nosotros ni siquiera la hemos revisado. Usted sabe que dijo Meduca. Métase la página de Meduca. Meduca.w.co. ¿Esto qué es? Cuando usted tiene una mesa bilateral, entrega el documento para revisarlo, para revisarlo, porque ya no se puede cambiar. Ya eso se tiró 43 mil para preescolar, para primaria, para premedia, para la media y para las jóvenes embarazadas y los padres de familia. Entonces, hay que también capacitar a los padres de familia. Mire, la escuela para padres hacían tremendo trabajo, licenciada. Yo no como apoyado en mi escuela la escuela para padres y eso ha ido desapareciendo porque los papás, bien usted, ni los boletines, ni nada, ya no quieren comprometerse tampoco en apoyar al muchacho en las escuelas. Mire, la cantidad de boletines que dejan ahí a final de año retirarlos, van el 2022 a retirar boletines. También hay una inacción, una dejadez de algunos padres de familia con referente a esto. ¿Por qué lo dice? ¿A qué se refiere específicamente? ¿Ha tenido alguna situación? ¿Ha tenido alguna situación en particular al respecto? Oiga, usted puede creer que en el momento de que tenemos la primera reunión, después de la semana organización, dos semanas tenemos la reunión con los chicos de 35 papás y van 20 y son sobrinos, son tíos, son vecinos y dónde está el papá titular porque acuérdese que la beca debe ir el papá titular, el responsable y la escuela oficial está pasando esto. ¿Cuál entrega de boletines? No puede ser. Hay boletines de primer trimestre en la escuela licenciada, en la mayoría de los grados en mi colegio y en muchos colegios oficiales. El papá, nada, pero cuando entregan la beca comienzan a molestar. ¿Cuándo pagan la beca maestro? ¿Cuándo pagan la beca maestro? ¿Cuándo pagan la beca maestro? Ahí sí, ahí sí son responsables. Eso no puede ser y no hablo de todo, de algunos. Entonces, hay una inacción, una dejadez de algunos padres de familia porque en el momento que tienen que apoyar al chico, no lo apoyan. Cuando el chico está fracasado, entonces el docente tiene la culpa. Todas estas cosas se han venido dando, pero si se fortaleciera algún llamado a la ministra, fortalezca la escuela para padres y busquemos la solución para que ustedes comprometamos a los papás. En el tiempo de la administración en Martinelli, que estaba la ministra Molinar, hubo un programa que a mí me gustaba. Regresemos a la aula, se daban charlas, el papá tenía que ir obligatorio, que íbamos a echar la autoestima de cooperación con el niño, cómo ayudarlo, liderazgo, y usted viera con los niños y ningún papá faltaba. ¿Por qué? Porque si no, no se le daba la beca. Teníamos que agarrarlo por algún lado. Entonces, entonces había empresas privadas que no le querían permitir esto y el presidente en su momento, el presidente Martinelli mandó una nota a todas las empresas que tenían que darle permiso esas dos horas a los padres de familia para que participaran de esa conexión en las escuelas porque la escuela no es de los maestros nada más, es de la comunidad. Profesor, cada vez que se acerca el año escolar, bueno, hemos tenido un impase ahí de lo que ha pasado con la pandemia, pero cada vez que se acerca el año escolar los medios de comunicación comenzamos siempre, y hago una culpa ahí, a decir, las escuelas no están listas, las escuelas no están preparadas, las escuelas, bueno, en fin, ya usted sabe mejor que yo lo que siempre estamos reportando los medios de comunicación. ¿Qué hace diferente esto del CON que inauguró el presidente, que instaló el presidente Cortizo hace unas semanas con Escuelas 2022, que no es más que un centro de operación nacional de escuelas CON. ¿En esto qué es? O sea, ¿esto en qué va a cambiar el panorama? Bueno, tristemente lo digo, solamente se le puso una palabra para decir, vamos a hacer, yo no estoy en contra de los proyectos y programas, mire, aclaro, porque siempre, ojo con esto, siempre dice, ya va el dirigente a hablar que está en contra, no, esto se ha venido haciendo de la administración, mire, ya, Mocoso, Martín Torrijo, Martinelli, Varela. Este fue todo un acto, profesor, este fue un acto formal, que se inauguró, el CON. Sí, son estamentos de seguridad que pintan las escuelas, que trabajan esenciales mínimos en los colegios, de electricidad, plomería, limpieza de herbasales, esto siempre se ha dado, entonces, este lanzamiento se hizo del Centro de Operaciones, donde el viceministro de Infraestructura, Ricardo Sánchez, ojalá que usted lo invite, solamente dijo, se intervinieron 700 escuelas en el 2021, pero en número, número, lo mismo que cuando iniciaron las escuelas presencialmente, que nos la dieron en número y los gremios insistieron hasta que la dieron en nombre, porque las comunidades educativas se están preguntando cuáles son las 700 escuelas, estará la mía, porque mi escuela tiene problemas, no la ha dado, ojalá ustedes lo inviten ahora, y ahí se fueron 3.2 millones de dólares. ¿Usted cree que no hay un diagnóstico certero de cuáles son las escuelas que son las 600 y pico escuelas que van a empezar a reparar? Correcto, por eso que le manifiesto, ustedes ojalá inviten al viceministro que lo escuche en la televisión a hablar, 625 se va a intervenir a partir de este mes hasta febrero 3 meses donde hay un presupuesto de 2.2 millones de dólares, pero ¿cuáles son las escuelas? Den la lista de las escuelas, dieron la cantidad por provincia, 81 en Chiriquí, 75 en Veragua, 15 en la comarca, y así sucesivamente, pero no dan las listas. ¿Por qué le digo? Porque yo soy representante de la comunidad educativa de mi escuela, y muchos me están llamando, oye, ¿tu escuela está? La mía no está, porque el viceministro dio cantidad. ¿Dónde está el problemito aquí? Esto se ha venido haciendo en todos los gobiernos, este programa de intervenir a las escuelas. Oiga, den el 6% del Producto Interno Bruto, denle el presupuesto al MEDUCA, no den este presupuesto de hambre de 1.200, 1.600 millones que los países que están en nuestra frontera manejen un presupuesto más alto que nosotros. Se creó un comité en este tema para cerrarlo. Miren, este comité no están ni los padres de familia, ni los docentes que somos los principales. Está el gobernador, el alcalde, el representante de la empresa privada, y no se nos llamó para estar en este comité de las comunidades educativas para decir, oiga, comité, gobernador, alcalde, representante, mi escuela necesita esto, esto, esto. Preguntarnos a las comunidades educativas, ah no, ellos van a intervenir y nosotros nada más nos vamos a sentar a ver qué van a hacer. Esto es inadmisible y nosotros no aceptamos de que no nos hayan dado participación a las comunidades educativas en este programa llamado CON. En el tema que me preocupa también es el calendario escolar. Nosotros no estamos en desacuerdo de retorno a clase, tenemos que retornar ya, licenciada, tenemos que hacerlo porque la actualidad no puede reemplazar a los docentes en la presencialidad. Este decreto ejecutivo 2077 que la ministra de Educación dio a conocer el primero de diciembre que tiene 21 artículos, ya tiene las capacitaciones como va a ser la organización en los periodos trimestrales. Aquí yo no veo por ningún lado el compromiso del gobierno en sí. Están dejándole en el artículo 6 y 7 la responsabilidad a la comunidad educativa. Nosotros no somos idóneos en salud y dice Escuela Segura y las escuelas. Nosotros ¿qué queremos? Que aprovechar el momento para que las 3.109 escuelas se certifiquen y se valide por el MISA. Por favor, ya dijo el presidente escuela que no está apta, que no tiene las condiciones y no va a empezar. Entonces, nosotros hacemos ese llamado que las escuelas que no están aptas no deben entrar porque tienen que acelerar las condiciones como lo dijo el presidente de la República. Eso es lo único que nosotros cuestionamos del calendario escolar porque no debemos el compromiso de que el MISA certifique y valide las escuelas porque aquí está la variante. El COVID no se ha ido. Entonces, vamos a entrar, sí, pero tenemos que garantizar las condiciones de estos colegios. Gracias, profesor Humberto Montero por estar esta mañana con nosotras aquí en Radio Panamá siempre hablándonos del tema del retorno a las clases que ya es inevitable en el 2022 y que sea por el bien de la comunidad educativa en términos generales, profesor, buenos días. Que la pase bien hoy. Gracias a usted. 6.56 minutos.